Con el objetivo de hacer partícipes a los hombres en las campañas en contra de la violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer ha resuelto integrarlos, con el eslogan Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Claro, la detención de la violencia es de hombres y de mujeres, es de toda la sociedad. Si el hombre no está informado, no está sensibilizado de cómo debe cambiar su forma de tratar a la mujer, es más difícil detener la violencia. Entonces nosotros también tenemos una campaña, estamos por todas las paradas de Guagua distribuyendo este material para que los choferes pongan este material, este brochure en sus vehículos y también distribuyendo este otro material donde dice detener la violencia es cosa de hombres. ¿Por qué? Porque no solamente las mujeres, las parejas están formadas en la mayoría por hombres y mujeres en nuestra sociedad y en nuestra población. Para dar a conocer esta campaña, de acuerdo con la incumbente, el personal de la entidad ha entregado materiales informativos de cómo mujeres y hombres pueden tomar iniciativas en beneficio de la prevención y denuncia de actos violentos contra las féminas. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.